Música Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal y hoy vengo con mi hermana porque bueno, como habréis visto llevo unas cuantas semanas que no subo vídeo al canal de compras y es que como estoy de vacaciones, pues claro, no estoy haciendo compra para mi casa pero hoy he aprovechado que he ido con mi hermana a Mercadona a comprar y yo también he cogido unas cuantas de cositas y entonces vamos a grabar la compra y así os la enseñamos vamos a empezar como siempre por los congelados y os voy a decir el total de la compra han sido 69,57 el total, pero no es una compra demasiado grande de congelada hemos cogido estas dos masas de hojaldre que tú estas que las usas para empanada? si, es que a esta gente le gusta más que se quede más crujientita en vez de la otra de la quebrada vale, y yo lo que pasa es que no me veis en mis compras pues es empanadas de estas, o sea, va a ser porque yo es que como allí tengo tan poquillo sitio pues no compro no hago empanadas normalmente de estas pero mi madre sí que la compra y compra de la otra de la que no sube de la que no sube uno y dos paquetes le he dicho, es que no lo he mirado bien, le he dicho que me haga la fechuga filete y el mulo y el sobremulo en filete que me digan el caparazón con las alas para el caldo y eso que viene genial una docena mi hermana, claro tiene dos niños y ella dos docenas eso iba a decir yo siempre compro la docena y ella pues dos docenas de la talla Eli vino blanco para cocinar la fritada de pisto que esta sí que la compro yo algunas veces para empanadas porque tú le añades el atún aquí la receta que yo hago de la empanadilla ya viene con el bote de empanadilla que yo compro ya viene con el atún y tú usas esto y le añades el atún y se hace tanto para empanada con la base de la empanada como para empanadilla de la oblea redondita pues sale estupendamente además este es lo que sale mejor de precio si, no lo sé de todas formas os lo dejaré por aquí sumos para los niños de estos de Don Simón estos creo que tienen de leche, ¿no? si, esos tienen leche pues cero pone cero materia grasa vas de seis un bote de ketchup like no sé si vamos a estar a lo mejor demasiado lejos a la compra no sé si lo vais a ver bien pero bueno, si no me preguntáis lo que queráis la lenteja rápida yo compro la pardina tú compras esta y qué diferencia hay pues... esta es más grande, ¿no? a lo mejor la pardina es la más chiquitilla una botella de... Sherrington de... la ginebra de... de marca blanca de Mercadona estupenda esto hay que decirlo creo que vale que va a tragar un poco y esto es una cerveza que yo no la he probado nunca esto tampoco, ¿no? no hemos cogido seis latas ya la probaremos a ver qué tal y pone de la de doble malta yo creo que mucho tiempo no lleva en Mercadona doble malta y creo que la hay también en botellín es... no me he fijado creo que sí que la hay también en botellín tenemos otra bolsita huevos, más huevos esto porque es que he cogido una docena estos son de los que yo compro para mi casa que valen 1,45 de la talla L lo he cogido porque para casa de mi madre que le hacen falta un kilo de azúcar está abierto se me ha abierto a mí hemos cogido paté este de atún para tu niño este creo que lo hay suelto también, ¿no? porque yo lo he cogido alguna vez suelto sí, suelto me parece a mí que hay mucho hay muchas clases pero como esto se lo comen se lo comen con 8 un palillo salami de este que viene dividido en 4 natillas que se les pague la galleta natillas la que trae la galleta pero si se no la mueva porque lleva la galleta encima y si no se mezcla macarrones integrales sazonador de pollo asado buenísimo que yo este lo tengo allí y yo no lo uso tanto porque mi hermana por lo visto lo gasta mucho por ejemplo para los filetes esos ¿de la pechuga? no, de la pechuga no los otros el contramurlo el contramurlo que se queda más con el churraquito el cachurraquito le he hecho eso y está por eso se queda doradito así crujitito muy bueno en sazonadas de pollo y aquí de la perfumería que yo ya os dije en la última compra que os enseñé no, en la última compra no fue en en el vídeo de las colonias nuevas que había traído Mercadona os dije que me iba a hacer con unas cuantas más de ellas estaba el stand de todas formas repleto llenito, llenito estaba llenito y he vuelto a coger dos estas dos que estas ya sabéis que cuestan 1,50€ cada uno son las chiquitas que huele estupendamente una garrafa aquí una garrafa de aceite de girasol esta es de 5 litros para la freidora y ahora ya por último que por eso ha sido esta compra que es, hombre relativamente pequeña para lo que había costado es que ha cogido mi hermana un jamón de los que vienen de los que cuestan en Mercadona 32€ que nos ha dicho la muchacha que están pesando entre 6 y 7 kilos lo he dicho ¿no? este pesaba 6,8 8,840€ sí, que no lo ha pesado cuestan todos 32€ y por lo visto están saliendo buenísimos y así que hemos cogido uno y nos lo ha abierto allí que yo lo he probado yo y está buenísimo y lo vamos a abrir y se lo enseñamos ¿no? sí, sí que podéis elegir que os lo abran allí si lo vais a consumir del tirón como es en nuestro caso y si no pues lo abréis vosotros en casa pero allí ya si os lo abren pues ya os lo lleváis directamente para empezar a cortar aquí tenéis contra lo mejor por arriba ya la metí por ahí esto va de mancha ¿cómo se llama? yo no me acuerdo de verdad el nombre no lo he dicho no lo he dicho esto no lo tiréis no lo he dicho esto no lo tiréis por si saliera malo que hace falta para que se puedan descambiar así que lo guardaremos pero vamos que dejamos que está bueno y no creo que dule tanto toma, ayúdame que no puedo que estoy ya que te voy a manchar ¿sabes? bueno no lo vamos a poner ahora porque este es jamonero guardado lo enseñamos y ya está ¿no? venga y lo volvemos a guardar mirad uuuh que bien que bien buenísimo uy que bien huele mirad que pinta y jamón vamos casi nada ¿qué le he dicho yo a mi hermana? a mi ya se me están acabando las vacaciones vuelvo a mi casa en breve y le he dicho mi hermana en cuanto llegue mi próxima compra compro yo un jamón si no es la próxima es la siguiente compro un jamón pues lo que dice mi hermana pero si vosotros sois dos nada más no te preocupes que ya lo gastaremos no es que por el precio que tiene es que merece la pena comprar que por el precio que tiene este estos jamones no merece la pena estar comprando blister blister ni blister ni los loncheados de allí no y más si están saliendo así de buenos dejadlo aquí porque como lo vamos a meter ahora en el uno va a poner en amelo sí ahí bueno y ahora sí que os quiero hablar de unas cuantas de novedades porque he visto que os voy a dejar de todas formas os dejaré también como siempre por aquí alguna alguna foto de lo que no de lo que no os pueda decir o no os diga este folleto es de las carnes por encargo que yo es la primera vez que lo he visto yo también no lo he visto otros años se ve que lo han puesto para navidad aquí navidad 2018 y es para allí sí que he visto un cartel en la zona de la carnicería que eso sí os voy a dejar la foto de pavo cordero y aquí pues nos vienen todos los tipos de carne ves lomo de cerdo falda o aleta de vacuno entrecó faisán pollo capón pato entero pularda pavo grande pero no vienen en precios evidentemente precios no vienen eso pone aquí cómo hacer su encargo pregúntele a nuestro carnicero él le informará y pone nochebuena pedidos o sea para nochebuena pedidos hasta el 14 de diciembre y recogida en tienda el 22, el 23 y el 24 de diciembre y luego para nochevieja los pedidos se pueden hacer hasta el 21 de diciembre y se pueden recoger en tiendas 29, 30, 31 y pone solo en tiendas que estén abiertas productos envasados con la garantía de mercadona con lo cual está muy bien porque gente que quiera ya alguna carne o algo ya preparada o directamente le preparan la carne que que vayan a comer así que está muy bien estos folletos pues lo tiene la muchacha del del punto de acabado lo podéis coger allí y os informáis para quien quiera otra cosa hemos visto cuando hemos ido a coger la cerveza hemos visto un montón de variedad que además yo voy a dejar por aquí las fotos de un montón de cerveza en botellín distintas que eso es nuevo y había unas cestitas de cartón para cuatro cervezas estaban allí desmontadas tú te las montas y coges un tido de cerveza para hacer cuatro para coger cuatro o menos distintas que quieras probar y te haces tu pan de cuatro cervezas para probarlas eso es nuevo luego también he visto en la zona de allí de los vinos un vino espumoso que os dejo aquí la foto y y no sé pensaba yo que era cava pero ahora cuando he visto solamente pone vino espumoso imagino que será un vino blanco porque la botella es como celestita así que no sé si lo probaremos que más ya están los medios quesos no he visto el tostado que otro año el queso tostado este que dijeron que habían ganado que estaba entre uno de los diez mejores del mundo yo ese el año pasado compré por lo menos dos medios porque además estaba más barato de lo que normalmente cuesta pero no lo he visto he visto el de oveja el curado y el viejo medio que os dejaré por aquí la foto y los precios que esos son más baratillos y luego en cuarto estaba el de valle de san juan que ese está buenísimo bueno 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 y ese costaba el kilo a diez cuarenta y las cuñitas pues vienen a salir entre ocho euros ocho y pico lo he visto yo de todas formas os dejo por aquí fotos y yo estaré al loro a ver si salen los medios que esos de los de tostados porque el tostado es que está buenísimo si estaba en cuña pero no había medios pero yo creo que irán trayendo más medios distintos luego han traído el expositor que hemos visto de él y ella en la perfumería que además los botes son preciosos son dos perfumes creo que era de cien mililitros cada uno y a nueve euros cada uno el bote la caja o sea la caja así de grande el botecito así chiquito os dejaré con aquí la foto el de mujer no nos ha gustado porque es muy dulzón pero el de caballero huele estupendamente súper bien ahora mismo no sé sacar un clon porque pensábamos en principio que nos parecía una de lo he visto pero luego cuando lo hemos vuelto adentro a Mel y yo digo no parece que no así que ahora mismo no sé sacar el clon en otro vídeo si lo recuerdo lo diré pero voy a dejar por aquí el expositor porque es que es para regalitos estupendamente porque hay un montón de lotes de caballero de señora una barbaridad que más cositas ah y han sacado los botes de cuánto era eso era de 150 o de 200 por lo menos los botes han sacado dos de señora y una de caballero la de caballero la han sacado en lote y de señora una de ellas también la hay en lote que es la oriental la que es moreita os dejo aquí una foto la oriental se parece se inspira el olor a la vida es bella de de una marca que es conocida y venía el lote creo que costaba 6,50 si no es su precio os lo dejo por aquí escrito y el bote ya te digo es que era de 150 o 200 enorme el lote suelto era 5,50 y por un euro más eso es 5,50 el el perón en la colonia suelta y 6,50 en lote y de caballero lo mismo el de caballero da un olor como más caballero más señor más hombre más hombre porque es amaderado sí además que el nombre es amaderado y luego el de caballero también ese lo hay en lote también y luego está el otro que ese no lo hay en lote que pone afrutado os voy a dejar aquí fotos pero ese me ha recordado a mí nada más olerla a una de Ralph Lauren que os voy a dejar por aquí la foto porque es que creo que se llama el perfume se llama Ralph Lauren creo que no tenía nombre la marca y era parecida a esa os voy a dejar aquí la foto porque además que olía estupendamente esa no la había en lote pero costaba 5 euros con 50 y es que esa un bote enorme voy a mirar los mililitros para ponerlo exactamente de cuánto 150 por lo menos por lo menos 150 era vamos una barbaridad muy bien muy bien y que más hay hemos visto unos mejillones nuevos que yo ponía como novedad y ponía mejillones vivos serán que son más frescos que los otros porque yo en la misma terrinita más grande he comprado algunas veces mejillones para el vapor y ahora esto es una novedad y además era la bandejita más chiquita voy a dejar por aquí una foto ¿qué más cositas? pues y ya por último los neceseres que han sacado otra vez una cantidad de neceseres a un precio pues súper barato como todo que ahora para los amigos invisibles y los regalitos de navidad pues van genial y os dejo también por aquí una selección de ellos con sus precios así que esto ha sido todo y yo pues sin nada más desde aquí como siempre os mandamos un besito un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme 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 un beso enorme